La canción que vamos a hacer a continuación es una maragueña, es un género del oriente de nuestro país. Esa tierra, esos lugares donde hombres y mujeres hallan su sustento y tienen todo un imaginario profundo en ese mar inmenso que nos trasciende, somos chiquitincos así, cuando nos vemos al lado de esa inmensidad del mar. Se llama viene la barca, está dedicado a todo aquel que persevera. Alce la mano lo perseverante. Eso se está dedicado a todos ustedes. Amén. 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 Volver a casa con las manos vacías, la barca vuelta añitos de madera y con las ganas más fuertes cada día, suprime es el amor de quien le espera. Supremo es el amor de quien comprende, supremo es el amor de quien comprende, el sueño que denubla el pensamiento, llegará el puerto que su pasión enciende, aunque en la búsqueda quede sin aliento, supremo es el amor de quien comprende. Cuando se adentra el bote al mar bravío, cuando se adentra el bote al mar bravío, lleva un cordel de luz el cual no suelta, si la tormenta lo arrastrará hacia el vacío, lo salva aquel amor que nos sujeta, cuando se adentra el bote al mar bravío. Viene la barca burlando la tormenta, hay una ruta entre los acantilados y la mujer con la ilusión encuerta, ve al pescador con sus ojos sagrados, viene la barca burlando la tormenta. Viene la barca burlando la tormenta, queda en la bote al mar bravío, lleva un Gracias.